bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque parece ser que por fin sale algo bueno buenas palabras desde el PSG de Real Madrid en este caso hablan con admiración y parte seguramente envidia de Ancelotti porque bueno la verdad que su entrenador Galtier bueno pues está haciéndolo pues ahí como siempre en el PSG bien supuestamente aunque luego habrá que ver en Champions donde ahí hay que ver el nivel del PSG correctamente pero bueno saben que Ancelotti que ya fue entrenador del PSG en sus inicios de este proyecto de Qatar pues bueno han salido a hablar bastante bien de él y me impresionó mucho Carlos Ancelotti tiene oportunidad de trabajar con muchos entrenadores desde que me convertí en director de equipo pero Ancelotti es un gran gran entrenador que es algo alguien de admirar y la verdad que lo disfruta el Real Madrid así un poco las palabras que ha dicho Galtier también bueno que sus equipos como que parece que tienen una fuerza mental bastante grande lo cual sí que parece ser porque en Champions hemos hecho remontadas que si no tienes fuerza mental te hundes y no sales de ellas y el Madrid lo ha conseguido así que verdad que eso sí que puede ser bastante cierto en ese sentido que Ancelotti da también cierta tranquilidad para saber en qué momentos precisos mejorar esta esta o partes del campo donde poder dar las tocadas final para ganar cierto partido así que la verdad que bueno por fin salen buenas palabras de alguien del PSG al Real Madrid cosa que no es de costumbre por desgracia estos últimos años así que bueno habrá que decir gracias por lo menos